¡Vamos a hacer un tema que le escribí a mis tres hijos! De oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te pague los platos de arroz, aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde el sangre. No estás aquí para pasar, sin que te veas. ¡Vamos! 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 No sabes sentir de verdad No hay que agarrar la boca Mi visión Va a disfrutar Lo que suena Mejor Dentro de un chocón Vas a bailar Como si fuera La última noche Vas a bailar Como si fuera La última noche La última noche No sabes bien que también es cierto No hay que viajar a otra dimensión No hay que escuchar lo que suena Mejor Dentro de un chocón Vas a bailar No hay que escuchar lo que suena Tanta soledad Todos conectados Vinos de bandagia Bienvenidos al mercado No hay que escuchar lo que suena 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 No hay que escuchar lo que suena